Hola, buenas tardes. Yo soy la Nini, la gata de David y este es el canal literario Bienvenido Bo. Normalmente suelo presentar estas reseñas mi dueño, David, aunque él piensa que es mi dueño, pero realmente el tengo esclavizado porque el hago salir de casa a trabajar y soy yo la que vivo estupendamente durmiendo todo el día y comiendo bolitas. Aunque eso sí, como está en julio, está de vacaciones, ha querido darse un descanso del canal y me ha dejado a mí de becaria para que os presente hoy este libro. Me ha dejado las instrucciones con todo lo que tengo que hacer. Manual para mujeres de la limpieza de Lucía Berlín. Vale, es un libro que se publicó en 2016 en España. Tiene textos de 1977 a 1999. A mí como gata me está dando un poco de pereza hacer esto, pero bueno, me he comprometido con David y lo voy a hacer. Tiene un prólogo de Lydia Davis y la edición e introducción es de Stephen Emerson. En 2016 yo empecé a oír hablar de Lucía Berlín en las redes sociales que hablaban de libros, que nació en YouNow, Alaska, 1936 y murió en Los Ángeles en 2004. Esto es lo que me dice David que diga que le ocurrió a él, no a mí como gata, sino a él como como lector y como usuario de Facebook. Vale. Lo que ocurrió fue que David le dio al me gusta en una publicación de uno de sus contactos de Facebook. Su cuñado vio ese estado y pensó que era una buena idea regalárselo a su madre el día de la madre. Y al final David se lo pidió prestado a la suegra y lo leyó. Y de todos modos David piensa que él lo hubiera acabado comprando aunque lo leyó de su suegra. Y en esta ocasión, fijaros, lo ha sacado de una biblioteca. Está ahí ayudándome. No sé si os dais cuenta que al final está él de ayudante de la becaria que soy yo. Vale. Lucía Berlín escribió en su vida 77 relatos, de los que la presenta antología muestra 43. Empezó a publicarlos con 24 años en la revista que dirigía Saúl Velot, nada menos el premio Nobel y el gran escritor judío. La mayoría de estos relatos se han recogido en tres colecciones, en forma de libro. Se llamaban How Seat, 1991, si os lo he dicho bien, pero How Seat, o sea, es como añoranza de casa, So Long, de 1993 y Where I Live Now, 1999. Como podéis comprobar, yo hablo mejor en inglés que David. Lo publicó la editorial Vlad Sparrow, que era la misma que publicaba a Charles Bukowski. Esto ocurría después de que estos cuentos hubieran sido publicados en otros libros de editoriales más pequeñas, aunque Homsky llegó a ganar el National Book Award. Los cuentos de Berlín nunca fueron disfrutados por el gran público, hasta que en 2015 se publicó en una editorial puntera esta vez. El libro es recopilatorio manual para mujeres de la limpieza, gracias a la insistencia en Estados Unidos de escritores como Barry Clifford y Michael Wolff. El libro fue un éxito de crítica y público en Estados Unidos y se ha traducido a otros idiomas, dando a Lucía Berlín, más de una década después de su muerte, el reconocimiento y los lectores que merecía. La vida de Lucía Berlín es fascinante y dramática. Nace en 1936 en Alaska, porque su padre era ingeniero de minas, y la familia viaja con él a sus diferentes destinos laborales. Berlín pasó su infancia, además de en Alaska, en pueblos mineros de Idaho, Kentucky y Montana. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el padre fue movilizado en 1941. Y Lucía y su madre se mudaron y pasaron a vivir con los abuelos maternos en El Paso. El abuelo y la madre tenían tendencia al alcoholismo. En El Paso, Berlín pasó a ser la única niña protestante en un colegio católico. Cuando el padre regresó de la guerra, la familia se instaló en Chile y pasó a ser de una familia itinerante de clase media norteamericana a pertenecer a la clase alta chilena. En 1955 Berlín se matricula en la Universidad de Nuevo México, donde fue alumna de Ramón J. Sender, que estaba al escritor español en el exilio. Con 32 años, Lucía se ha divorciado tres veces y tiene cuatro hijos. En esto la biografía se parece un poco a la de Raymond Carter. Siempre sufrirá problemas económicos. Trabaja como profesora sustituta en la Universidad de Nuevo México, pero también como profesora de secundaria daba clases de español. Telefonista en la centralita, administrativa en centros hospitalarios, mujer de la limpieza, auxiliar de enfermería. Además, en más de un momento de su vida tuvo serios problemas con el alcohol. Gran parte de los años 90 y 91 los pasó en Ciudad de México, donde vivía su hermana, que acabó muriendo allí de cáncer. Hacia el final de su vida pudo acabar trabajando como profesora de escritura en la Universidad de Bordeaux, Colorado. A pesar de ello, vivía en una caravana. Sufría de escoliosis, lo que lo obligó a llevar corsés desde niña. De mayor, durante los últimos diez años de su vida tenía que desplazarse con un tanque de oxígeno, porque las torsiones del esqueleto a causa de la escoliosis le habían provocado una perforación pulmonar. Pasó los últimos años de su vida en Los Ángeles, donde vivía alguno de sus hijos en un garaje habilitado como vivienda. Todo el apunte bibliográfico anterior me dice David que lo ha tomado de una nota final del libro, que está elaborada por Stephen Emerson. Quizá puede resultar excesivo, pero para entender las narraciones de Lucía Berlín es importante conocer los hechos más destacados de su vida, puesto que es de la propia biografía de donde toma el material narrativo de sus relatos. ¿Qué anda que yo, como tenga que tomar los de mi vida, que básicamente me tiro el día durmiendo, persiguiendo cosas imaginarias y peleando con mi hermano, poco relato podía hacer? Quizá un poco a los Osegi, criticando a los humanos. Dice, en cierto modo, el método para crear relatos se parece al de Char Bukowski, que mi ayudante saca aquí un libro de Char Bukowski con sus cuentos, y cuando crea el alte lego Henry Chinaski, o más modernamente al cubano Pedro Juan Gutiérrez, mi ayudante os muestra un libro de Pedro Juan Gutiérrez, Teología Sucia de la Habana, y sus autores vienen a su alrededor y hablan de trabajo, relaciones, alcohol, familias estructuradas, y escriben sobre lo que conocen, posiblemente desde la exageración y la distorsión literaria. En la página 350 del libro de este, una de las narradoras de los relatos de Berlín apunta, exagero mucho y a menudo mezclo la realidad con la ficción, pero de hecho nunca miento. Si bien Bukowski y Gutiérrez crean alteregos literarios, Berlín a veces usa su propio nombre, en otras ocasiones usa otros diferentes, sin incidir la idea de que el lector está leyendo cuentos transmitidos por una misma voz narrativa. Pero esta sensación de que la voz narrativa se mantiene de un cuento a otro, a pesar de que la protagonista en la mayoría de los cuentos, pero no todos, están narrados en primera persona, cambia su nombre de una historia a otra, se acrecienta, porque además de tener un tono similar, desesperado, pero también celebrativo de la vida, los cuentos contienen una constelación de referentes comunes para los distintos personajes de estos relatos. Son mujeres que han nacido en Alaska, que se han casado y divorciado tres veces, han vivido en El Paso y en Chile, saben hablar español y tienen cuatro hijos, y el mayor casi siempre se llama Ben. Además, según avanzan los relatos, los trabajos de la protagonista de los cuentos serán los de la propia Berlín, aunque al principio la narradora suele ser profesora. Y Señora de la Limpieza, alguna fase de su vida en la que trabajará en un hospital de Oakland y otra en la que estará con su hermana Sally enferma de cáncer en Nuevo México. Hacia el final estará instalada en Burden. He nombrado a Bukowski y a Gutiérrez para hablar de la narradora de estas historias, y a ellos podemos remitirnos cuando las narraciones tratan de alcohol, licorerías en mitad de la noche, hospitales, centros de rehabilitación o sobre los trabajos que tienen que ejercer para poder sobrevivir. Pero, a diferencia de estos dos escritores, Berlín no incide mucho en la temática del sexo. En este sentido, su mirada sobre lo contado es más delicada. Le importarán más las relaciones rotas porque se forman que el sexo en sí, aunque tampoco quiero decir con esto que sea un tema que elude, simplemente no está destacado. Imagino, o dice David Kelly, imagina que el orden de los relatos es el cronológico de escritura y publicación. Creo que me habría gustado alguna indicación sobre la fecha de publicación de cada uno de ellos. En algún momento los leía como si fueran narraciones clásicas norteamericanas, cuentos de la década de los 50 a los 60, como si fueran cuentos de John Cheever o algo así, para luego sorprenderme ante algunas referencias bastante más modernas. Así, por ejemplo, me supuso en un pequeño sobresalto leer en la página 284, cuento hasta la vista, una alusión a la paliza que unos policías vieron a Rodney King, algo que ocurrió en 1991. Pese a que en algunos casos Berlín narra sobre hechos bastante terribles, alcoholismo, violencia, problemas en las urgencias de un hospital, en una cárcel o en una clínica de desintoxicación, su mirada sobre lo contado es muy vitalista y en muchos casos hace uso del humor, literalmente. No me importa contar cosas terribles si consigo hacerlas divertidas. Es sorprendente cómo destacan los detalles de los relatos, hasta tal punto que me ha costado pensar que lo leído fuera inventado. Los detalles eran tan personales y tan curiosos que en casi todas las páginas estaba seguro de que Berlín los tomaba de la realidad. El estilo narrativo es rápido y poético, los hechos contados se abrigarran en la página, en muchos casos a Berlín le gusta el uso de expresiones onomatopédicas, como zastas o plas plas. Y bueno, es decir, que a mí como gata uso mucho lo de ñau ñau. Ya he dicho que la mayoría de los cuentos están escritos en primera persona y que la voz narrativa parece ser la misma. Algunos, sin embargo, están escritos en tercera, aunque la protagonista en estos casos parece seguir siendo la propia autora. Hacia el final, Berlín escribe algún cuento más largo que los anteriores. Y por ejemplo, en A ver esa sonrisa, que empieza en la página 297, nos encontramos por primera vez con un narrador masculino. En este cuento se intercalan dos voces narrativas, la de un abogado que conoce a una mujer, a la que debe defender, y la de esa mujer que vuelva a ser la voz narrativa de siempre. En Y llegó el sábado, el narrador es un hombre encarcelado que acude a un taller de literatura en prisión. La profesora, sobre este detalle y se habla en otro cuento, parece ser el alter ego de Berlín. En Mi hijito se intercalan también dos voces, la del alter ego de Berlín, en este caso una mujer que trabaja en las urgencias de un hospital, y la de una joven mexicana que no sabe hablar inglés. Dice David que estuvo hablando con su amigo, el escritor Federico Gutmann Rubio, y que decía que al final los cuentos se hacían un poco repetitivos. Lo cierto es que a mí esto no me ha ocurrido, porque el libro se puede leer casi como una novela escrita a base de relatos. Una novela en la que una escritora, Lucía Berlín, juega con los episodios de su propia vida para crear un personaje intenso, dramático y conmovedor, y una historia que es la de toda una peripecia vital. También me dice David que un profesor del colegio en el que va a trabajar le dio con este libro, el de Lucía Berlín, y le dijo que le parecía raro verle leyendo un bestseller y lo dijo en tono peyorativo. A ver, es cierto que dice David que él suele huir de los bestsellers porque le parecen narraciones donde se usan demasiado los clichés, temas cinematográficas, personajes sin identidad, pero aunque el manual para mujeres de la limpieza tuvo mucho éxito, es realmente alta literatura, es un libro conmovedor, intenso y lleno de vida. Y me ha emocionado leerlo. Volvieron a, como tuvo bastante éxito, Manual para mujeres de la limpieza, Alfaguara, bueno, en Estados Unidos sacaron otra antología con los cuentos que faltan, que ya he dicho que eran 70 y tantos, he dicho que eran 77, esta antología tiene 43, y hay una segunda antología que no sé si tienen todos los que faltan o casi todos, que yo la he pedido de aviso a la biblioteca de Móstoles y la trajeron pero aún no ha leído y queda pendiente. Y bueno, pues hasta aquí la reseña, sabid la dulce de Berlín, pues que lo contáis a la Nini, que está aquí, y yo creo que lo ha hecho muy bien. Al final se ha quedado un poquito dormida la gata, ¿verdad Nini? Te has quedado un poquito dormida, pues lo has hecho muy bien todo, ¿vale? Enhorabuena, te dejo aquí el libro y yo creo que ya nos vamos a despedir, ¿no? ¿Le quieres decir adiós a la gente que te está viendo, Nini? Has trabajado muy bien hoy. Venga, ya yo creo que nos vamos a despedir. Venga, ¿quieres decir adiós limpiándote? Venga, adiós, hasta luego.